Hoy he conocido un alma, ¿cómo conseguir hablar con ella, escucharla, juntas? Esta semana os presentamos la historia de María Urtín. Se trata de una película propia para la Semana Santa, porque narra una historia de transformación preciosa. ¿Cómo es vivir en la oscuridad total y el silencio absoluto? ¿Y cómo le enseñaría? Pues con la lengua de signos. Pero si es ciega. Le haré los signos en la mano. Es sorda y ciega. Una joven que además de ser sordomuda es ciega, vive en un estado semisalvaje en su casa, pero sus padres deciden llevarla a una institución religiosa. Ella va a realizar un proceso de formación acompañada por la religiosa Margarit. No será sorprendente que nos encontremos en el siglo XIX con una pedagogía y un acercamiento personal enormemente interesante. Ante la religiosa luchará por ella, la primera vez que logra comunicarse será realmente un momento explosivo después de un gran esfuerzo. ¡Madre! Mire, está haciendo el signo de cuchillo, madre. Al final esta joven no solo se convirtió en una persona dotada intelectualmente, sino que además se convirtió en acompañadora de otras jóvenes que a la vez tenían esta misma situación. Esta misma situación de discapacidad. Ciega y además sordomuda. Comprobaremos en esta historia cómo a la religiosa también le cambia la vida esta joven que le ayudará a caminar, incluso a caminar en la fe. Una película que os recomendamos. La historia de María Eurtín. Quiero acabar mi tarea antes de irme. Les dice que está contenta y que les quiere. La historia de María Eurtén. La historia de María Eurtén. Gracias por ver el video.